Cae la recaudación en el ayuntamiento de Tompeblanco ante la desconfianza de la población de no ver obra pública en la ciudad capital o en zonas rurales hecha por el ayuntamiento. Se ha dejado de recaudar de el mes de enero y febrero 17 millones de pesos, reveló la regidora María Haddad Castillo. Toma en consideración la caída de la recaudación, o sea, entre lo estimado y lo recaudado. O sea, por ejemplo, en enero había metas de recaudación que van directamente o son proporcionalmente directas al presupuesto de egresos. Entonces, por ejemplo, en enero se tenían estimados ingresos propios por 21 millones de pesos y únicamente se recaudaron 12 millones de pesos, es decir, casi el 50% menos de lo estimado. Híjole. En febrero, por ejemplo, se tenía estimado una recaudación por ingresos propios de 16 millones de pesos y únicamente se recaudó 10 millones de pesos. El asunto no es simple, pues al no haber recursos no hay para pagar y eso complica aún más las finanzas del ayuntamiento capitalino, que acaba de ser notificado que debe de pagar más de 45 millones de pesos al Issste y que le serán descontados de sus participaciones directamente. La regidora capitalina lamentó que el alcalde Otoniel Segovia Martínez haya tirado la toalla y hoy no se vea acción alguna del morenista que fue copado por el cargo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.